La realidad ha quedado en un limbo que solo puede superarse a través del entendimiento. No importa cuánto tiempo permanezcas aquí, en este lugar siempre será de noche, y mi luna siempre estará cubierta de sangre. Te doy la bienvenida a mi mente, la bienvenida al horror de Valter. Buenas noches, algo que aterra a muchas personas en el mundo es imaginar que puedan ser víctimas de una posesión demoniaca. En muchas ocasiones la gente se enfrenta a eventos que no es capaz de comprender y que les arrebatan la tranquilidad de sus noches. Pero nada hay más efectivo para obtener una noche de insomnio que saber que una persona cerca de nosotros ha sido poseída por un demonio. Tania Cervantes de Tijuana, Baja California, me envió dos links hacia videos en YouTube, donde el canal Relatos de la Noche narraba el contenido de las cartas que un doctor llamado Mariano García envió a su hermano Manuel, quien vivía en la Ciudad de México. El supuesto contenido de estas cartas narra la historia de cómo este hombre se enfrentó ante una situación bastante inusual, El doctor Mariano asegura fervientemente que siempre había sido un escéptico y que a pesar de lo increíbles y absurdos que pudiesen parecer los enunciados de su carta, le suplica a su hermano que crea en lo que dice, porque es algo que lo está consumiendo por dentro. El doctor cuenta en la carta que un viejo amigo llamado Rogelio, quien era productor de un programa de radio sobre leyendas e historias de terror en Tijuana, recibió en una ocasión una llamada de parte de una mujer que aseguraba que su hija había sido poseída por un demonio. Al principio, Rogelio pensó que se trataba de una mujer ignorante que confundía el desequilibrio mental de su hija con una verdadera posesión demoníaca. Por lo general, quienes hablan a los programas de radio dedicados a temas paranormales son mentirosos que buscan una pequeña migaja de atención o bien gente susceptible que imagina ver fantasmas donde solo hay una leve corriente de aire. Sin embargo, siempre hay un porcentaje reducido de personas que dicen la verdad y necesitan ayuda desesperadamente. Rogelio decidió darle breves espacios a esta mujer en su programa de radio. Ella, cuyo nombre era Carmen, llamaba diariamente para pedirles consejos sobre cómo lidiar con la situación de su hija. Ellos estaban muy contentos porque el testimonio de aquella mujer era más que suficiente para elevar el número de radioescuchas, pero todo cambió una noche irremediablemente. Esta vez quien les hablaba no era Carmen, sino su hija Carolina, quien supuestamente era la chica poseída. Hablaba de modo discordante y a veces en un mismo enunciado parecía como si dos personas diferentes estuviesen hablando, pero solo era ella. Con una voz socarrona, ella les aseguró que nunca más volverían a hablar con su madre. En ese preciso momento, se apagaron las luces de la cabina de radio y un sonido extraño comenzó a oírse en todo el lugar. La temperatura descendió y todos los presentes pudieron sentir como si alguien los estuviera observando y se dispusiera a hacerles daño. Cuando volvieron las luces y se reestableció la transmisión, se escuchó una horda de lamentos sobrenaturales que los paralizó de miedo. La experiencia fue tan aterradora que el resto del programa decidieron hablar de otros temas que no estaban relacionados con el asunto, ni siquiera con otros temas paranormales. Todos intentaban fingir que aquello no había sucedido e intentaban convencerse de que todo se trataba de alguna jugarreta de azarosas coincidencias. Decidieron llamar a la casa de Carmen, quien les respondió contenta de saber que estaban dispuestos a ayudarla. Rogelio y el equipo de producción del programa de radio acudieron al domicilio de la mujer para que les contara los pormenores del asunto. Fue en ese momento que ella les reveló que solamente había hecho la primera llamada. Aquello desconcertó a todos los presentes. Pidieron ayuda a un sacerdote, quien al conocer a la chica, determinó llevarla inmediatamente a la catedral de la ciudad de Tijuana. Fue entonces que Rogelio llamó por teléfono al doctor Mariano y le pidió su ayuda para realizar un diagnóstico para la joven y que ayudara a trasladarla hasta la catedral. El doctor aceptó sin saber que el asunto en que se estaba metiendo era más grande de lo que esperaba y podría manejar. Durante el trayecto en automóvil, pudo sentir la extraña sensación de que alguien los estaba vigilando. Como si hubiese escuchado sus pensamientos, el sacerdote le dijo que también podía sentirlo. Fue entonces que llevaron a la chica al interior de la catedral de Tijuana y pudieron escuchar cantos suaves, como un murmullo que lentamente desapareció en el rumor del viento. No se sabe mucho respecto de esta historia, ni de aquellos que atestiguaron este evento, pues aquellas personas cuyos nombres coinciden no se dedicaban específicamente a programas paranormales, eran reporteros, eran periodistas. Y eso es lo que más desconcierta al respecto. Pero fue algo que llegó a causar mucha inquietud entre la gente que se enteró de que habían llevado a una niña poseída al interior de aquella catedral. La palabra demonio viene del griego daimonium, que significa según Platón en su libro de El Banquete, un ente que transmite los designios de los dioses a los humanos y que logra llevar los problemas humanos hacia los dioses para que se enteren de ellos. De acuerdo a esa concepción del mundo, un demonio es aquel que puede encaminarnos hacia nuestro destino, aquel que nos dice cuál es nuestro objetivo en el mundo, y tal vez, si ignoramos a la religión judeocristiana que los españoles le impusieron a nuestros antepasados prehispánicos, y abrimos nuestra mente a nuevas posibilidades que están más próximas a nuestra alma, nos daremos cuenta de que, cuando estas personas se comportan de un modo extraño, no es porque estén siendo poseídas específicamente por un ser infernal, sino que, al contrario, se están negando a escuchar a un ser divino. Solo piensa cuántas veces has creído oír una voz en tu cabeza que intenta darte un consejo, un consejo que se manifiesta ante ti como una idea fugaz pero muy intensa. Decides ignorar esa voz, y tiempos después descubres que si lo hubieses escuchado, habrías evitado una tragedia. Habrías podido ser más feliz, pero aún así te sigues resistiendo, pierdes tu tiempo en esfuerzos infructuosos que te llevan a la desdicha, cuando si escucharas esa voz, podrías tener una alegría tras otra, hasta alcanzar la felicidad. Mucha gente escucha esa voz inexplicable dentro de sus cabezas, y descubren que es la llave para la felicidad. Quienes ignoran esa voz, creen que están enloqueciendo, que no deben hacerle caso porque eso los destruirá, y aquellos que actúan de esta forma tan abominable y aterradora, son en realidad quienes se resisten a aceptar su demonio. Quiero hacer un agradecimiento especial a Tania Cervantes por sugerir el tema para este video. El lunes 9 de enero de 2007, realizará una transmisión en vivo en su página de Facebook, The Watching Dead, donde hablará de un tema que le sugerí, películas de horror sobre bromas que salen mal. No lo dejes pasar, no olvides que el horror de Walter, apenas comienza.